ok amigos bienvenidos a este vídeo del canal bueno hoy les estoy mostrando imágenes del barrio del pozón lo que están viendo ahora mismo es la glorieta que está justo en el barrio pozón cuando venimos vía barranquilla y esta glorieta también nos lleva en dirección a mano izquierda nos lleva en dirección a turbaco oa la salida que va hacia medellín hacia bogotá montería cincelejos y en dirección hacia atrás iríamos en dirección a barranquilla este es el comienzo del barrio el pozón a la izquierda por donde están los edificios rojos donde les voy a estar marcando queda la terminal de transporte y es un punto nuevo que están haciendo ahí ya saliendo de la ciudad de cartagena a ver todo esto es la vía principal esta vía nos lleva en dirección hacia el centro de la ciudad la ciudad amurallada y vamos directo sin doblar hacia ningún lado y llegaríamos hasta el centro de la ciudad que sería la ciudad amurallada aquí de frente nos encontramos con la entrada principal de un supermercado que se llamara y aquí nos estamos rotando en dirección hacia la terminal de transporte de cartagena y les voy a estar señalando la terminal de transporte y bueno aquí nos giramos hacia la entrada principal del barrio el pozón bueno amigos sorpresa que nos encontramos aquí estamos girando este es el ahora que les estoy diciendo y bueno aquí nos encontramos en dirección a la entrada principal de el pozón ahí les voy mostrando la vía principal una de las calles principales del barrio el pozón de cartagena y bueno vamos viendo quería hacer esta vídeo reacción porque normalmente cuando estoy grabando estoy viendo todo desde el teléfono y no captó 100% lo que estoy viendo hasta que no vengo aquí paso los archivos al computador y empiezo a ver todas estas imágenes que les estoy mostrando ahora ahí vamos entrando al barrio el pozón bueno estamos viendo muchas casas de dos pisos de tres pisos y hasta cuatro pisos que vamos viendo en toda la línea de esa calle porque esa es la calle principal de el pozón bueno ahí acelere un poquito porque todo esto son casas calles hay comercio supermercados en el pozón encontramos locales de celulares de servicios técnicos encontramos supermercados encontramos tiendas droguería efectos y casas de giro casas de empeño el pozón es uno de los barrios digamos que uno de los barrios más grandes que encontramos aquí en la ciudad de cartagena y es uno de los barrios que tiene más comercio porque el pozón anteriormente era un pueblo como lo es hoy en día turbaco o como lo es hoy en día bayunca entonces esto era el pozón actualmente es el último barrio que tenemos hacia la salida hacia barranquilla en dirección a el sur de la ciudad bueno era el último barrio porque después de este vamos a encontrar un barrio que ya vamos a ver allá ya nos devolvimos aquí nos devolvimos porque estaba perdiendo un poco de señal porque en el lugar que estaba tenía unas antenas muy grandes que ya las van a ver por ahí unas antenas de electricidad que creo que me estaban haciendo que perdiera la señal aquí me estoy devolviendo no hemos llegado al final aquí bueno viendo otra calle hay una calle que está sin pavimentar que ahí se ve a mano izquierda que se las voy a estar señalando y ahí al final encontramos esto allá atrás como un tallero donde guardan bolquetas maquinaria pesada ya y lo que se ve ahí es la vía principal allá al fondo tenemos otros barrios de cartagena que esta es la vía sin cumbalar o la sin cumbalar es en barranquilla ese es como una vía alterna esa vía nos da aquí donde está la glorieta esta vía que le estoy señalando ahora en el momento esa vía nos lleva hacia turbaco y aquí voy a dar un giro yo me encuentro aquí en este sitio y por eso estoy demasiado lejos del pozón y entonces ya ahí se me empieza a perder un poquito la señal lo que les estoy mostrando en estos momentos es el barrio la india ya ya vemos que ahí se ve se intercala como verde algo verdoso tenemos matorrales hierbas eso es como una finca o unos lotes que tenemos a intermedio así es que el último barrio del pozón sin que haya monte en culebra el último barrio de cartagena sin que haya monte y culebra es el pozón luego nos queda ese espacio ahí de verde y nos viene el barrio la india todos estos son edificios que se encuentran en la parte de atrás que yo no sabía que quedaban ahí los vine a observar una vez que ya tengo estas imágenes en la computadora y estoy viendo esto que está aquí parece un colegio y ahí atrás parece otro colegio una fundación o algo así no sé exactamente que sea y esto es una pequeña urbanización con edificios de cuatro pisos que yo no sabía que estaban ahí entonces todas estas imágenes pues me están sorprendiendo a mí también una vez que las voy a observando y por eso quise hacer esta vídeo reacción porque no les puedo decir a ciencia cierta que son que es lo que hay pero más o menos por mi conocimiento de la ciudad ya que yo soy de aquí de cartagena puedo ir orientando los un poquito de lo que están viendo ahí está el barrio la india su calle principal una calle bastante ancha y casita es un barrio bien es estrato 2 porque está en lo último de la ciudad no sé si hay estrato 3 ahí adentro pero sé que hay casas en muy buenas condiciones muy buenas fachadas muy buenas condiciones económicas después de este barrio la india más hacia la izquierda vamos a encontrar dos barrios más o tres barrios más creo que está colombiatón vamos a encontrar bicentenario y vamos a encontrar villas de arangües que creo que ya son los últimos varios que se encuentran allá hay otros barrios que han hecho por ahí que eso eran lotes que han hecho algunas urbanización es una villa olímpica una cuestión de deporte que hicieron para lo que estaban haciendo para los juegos olímpicos o los juegos suramericanos algo que estaban haciendo que se iba a inaugurar en el 2020 pero por la pandemia no se pudo inaugurar ya esto es lo que están viendo en estos momentos ahí hacen eventos saurinos ponen caballo hacen exposición de ganado en esta parte hacen exposiciones de ganado hay un matadero ahí y bueno ahí eso que está ahí en azul no recuerdo yo estaba ahí pero realmente no recuerdo que era eso era como una fundación o algo que está ahí algo un centro de rehabilitación creo que era lo que se encontraba ahí habían unas mujeres que estaban ahí molestándome cuando estaba elevando el drone y bueno ahí nuevamente la glorieta y aquí me acomodo un poco porque estaba muy lejos y aquí me acomodo en todo el frente de la entrada del pozón ahí nuevamente les estoy mostrando la glorieta que nos lleva a la derecha turbaco y derecho nos lleva hacia barranquilla vamos a encontrar todos esos pueblos que están ahí el primero es bayunca y por ahí vienen clemencia el urbaco y muchos pueblos más que están antes de llegar a barranquilla esa es la vía que va hacia barranquilla tenemos otra vía que es la vía al mar que quedaría allá hacia el fondo allá donde se ve esa montaña arriba por allá está la vía al mar que es donde queda barcelona de india en la zona norte y también hacia la derecha pues en todo eso verde que se ve hacia la derecha por allá de aquellos lados en dirección hacia bayunca van a estar haciendo un aeropuerto creo que es un aeropuerto internacional o no sé si nacional e internacional lo que ven al fondo es la ciénaga de la virgen allá al final ese agua que se ve allá es la ciénaga de la virgen y después del tramo verde que se ve en la última línea que sería la vía al mar después de eso estaría la boquilla allá queda la boquilla que son playas y allá habría playas y hacia la derecha sería la zona norte vía al mar morros y bueno manzanillo del mar y bueno aquí estamos sobre otra calle del pozón todo esto que vemos aquí que estoy sobrevolando en este momento es el barrio del pozón aquí al final donde les voy a marcar pues estarán viendo que hay unas torres ahí está bueno ahí les estoy marcando el hospital del pozón ya estoy marcándoles el hospital vamos a pasar por aquí por el hospital estamos pasando por encima del hospital y bueno todo esto es el barrio del pozón a ver amigos no he podido entrar al pozón porque no he encontrado la forma de grabar correctamente no sé si entrar en moto si entrar en la bicicleta en la bicicleta no creo que vaya a entrar a grabar porque quedaría muy expuesto y por el gimbal y el teléfono que estoy usando estoy tratando de conseguirme a ver si me compro ahorrando un poquito para comprarme una go pro para estos eventos que es una cámara mucho más pequeña y pasa menos desapercibido ya entonces por esa razón no he entrado por tierra ya entré yo ese día entré al pozón estuve pero no vi muy conveniente sacar el gimbal con el teléfono voy a ver si entro y les hago un vídeo del pozón pero sólo con el teléfono sin el gimbal así que ese vídeo no va a estar muy estabilizado algo que me sorprendió del pozón fue esas torres que están ahí esas torres que son nuevas que las entradas aquí a la derecha donde les voy a estar marcando hay una vía que están haciendo justo fuera del pozón ya donde termina el barrio el pozón hay una vía que llega hacia esas torres esas torres por lo que veo más adelante me voy hacia un extremo hacia una urbanización que están haciendo a mano izquierda y sobrevuelo bien porque ahí todavía me encuentro lejos y por las antenas grandes que tengo donde pasan cables de alta tensión estoy teniendo mucha interferencia entonces ahí ya pierdo demasiada la señal aparte de que me encuentro abajo me encuentro en una zona muy abajo y me toca tener el drone ahí estoy como 80 metros arriba para que no se me pierda la señal allá atrás la ciénaga de la virgen y todo eso que se ve allá verde 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 son fincas lotes que la gente pues si no hubiesen hecho si no fuera por esa laguna que está ahí si la alcaldía no hubiese intervenido todavía la gente estuviera comiéndose todo lo que es la ciénaga de la virgen hacia allá van echando tierra van rellenando y van haciendo casa y van sacando todos esos lotes que ustedes ven ahí del pozón en algún tiempo costaron cinco dólares tres dólares recuerdo yo recuerdo que yo estuve con mi papá ahí y habían lotes hasta de cinco dólares estoy hablando de prácticamente hace 25 años atrás ya de pronto bastante adelante no no era por allá atrás allá se ve la popa y todo eso que se ve son barrios alternos ahí está el barrio por venir el barrio la magdalena todo eso agua que se vaya a casa que están prácticamente dentro del agua se ven ahí barrio playa blanca la puntilla la isla y bueno aquí estamos sobrevolando el barrio el pozón y eso que se ve ahí vemos un campo de béisbol en muchos barrios aquí vamos a estar viendo campos de béisbol en casi todos los barrios grandes de la ciudad se encuentran campos de béisbol o de softball ya que en cartagena y en toda la costa pues nos gusta bastante ese deporte se practica bastante ese deporte aquí se ven que están haciendo como un colegio es un colegio que está en construcción y al lado se ven unas torres no sé que sea me imagino que son torres habitacionales o puede ser algún alguna fundación alguna empresa que ejercite ejercita y una empresa que que está haciendo su labor ahí en el pozo ahí estoy sobrevolando un poquito ahí ahorita voy a sobrevolar el campo del campo de fútbol de béisbol perdón campo de béisbol de el pozo porque hay amigos ahí estaban observando el campo de béisbol de el pozón y bueno ahí todo eso que se ve verde eso que se ve allá al final eso grande esas torres que se ven por allá es el barrio bicentenario unas torres que estuvieron haciendo por allá yo estuve por allá mirando opciones de vivienda de interés social porque en un tiempo estaban regalando prácticamente esas viviendas bueno regalando las que quedaba pagando como 200 mil pesos pero bueno no tuve la fortuna de tener una casita por allá a nosotros está bastante lejos pero bueno casa es casa donde quiera que esté y bueno serán apartamentos eran torres de apartamento sigo viendo sigo viendo ahí vamos a ver voy a acelerar un poquito vamos a adelantar bastante bueno ahí el barrio la india ya le estuve mencionando barrio la india todo eso es el barrio la india y allá al fondo colombiatón bicentenario villas de arangüez y hay otros barrios por ahí que son han sido lotes que han son barrios independientes que no son hechos por con convenio a la alcaldía sino que son lotes que han dividido ya en la gente que ha hecho casita ahí ahí estamos sobre volando la india eso que vemos bueno ya esto lo estuvimos viendo ahí vamos a acelerar un poquito ya esto lo vimos ahí ya me giro y me voy nuevamente en dirección hacia el pozón bueno ahí estuve buscando en google map y allá donde yo me encuentro eso es un centro regional de atención a víctimas y el coliseo la zona deportiva que está ahí es un coliseo es una unidad deportiva que se llama rocky valdez y ayudándome con google map ya ahí me estoy enfilando ya se ve el techo azul donde yo estoy eso es centro regional de atención a víctimas y bueno ahí me estoy enfilando hacia la glorieta nuevamente al devolviéndome y yo creo que todas estas imágenes éstas las vamos a dejar hasta igual no más dejar que avance un poquito este vídeo se va a hacer bastante largo vamos a acelerar un poquito y ahí está el final del barrio pozón ahí finaliza y ahí comienza la glorieta que nos da vía hacia barranquilla y hacia allá derecho nos dan vía hacia el pueblo de turbaco también está el barrio ternera también vamos en dirección allá a mamonal ya salimos a barú vamos hacia barú tenemos un pueblito que se llama pasa caballo antes de llegar a barú y ahí vamos a varios pueblos que son área metropolitana de cartagena turbaco no es área metropolitana de cartagena turbaco quedó fuera de ese sorteo aquí en esta parte me volví a mover de sitio ahí me encontraba en carioca condominio esto antes de llegar al motel indiana ya estaba por ahí en ipanema hay varios conjuntos copacabana condominio manados condominio ipanema condominio son muchos condominios que están haciendo eso está antes de llegar al pozón e incluso está un poquito antes de llegar a la terminal de transporte me vine hacia allá porque eso me deja llegar un poquito hacia el fondo y en una zona menos digamos que menos peligrosa menos expuesta no peligrosa porque no es que no haya podido yo puedo entrar al pozón chévere no es que te vayan a robar pero ya si entro grabando con un gimbal un teléfono el gimbal siempre llama la atención a veces hasta el teléfono solo grabando no llama mucho la atención como cuando abro el gimbal todo el mundo se me queda viendo y la gente se queda viendo el gimbal entonces estoy un poquito más expuesto y no que me vayan a robar en el momento si no me vayan a seguir y me vayan a robar creyendo que tengo algún aparato muy costoso ahí están todos esos condominios que están haciendo ahí en ahí al lado del motel indiana que voy a estar mostrándoles varios moteles de la ciudad de cartagena vamos a ver si me animo a hacer unos videitos de los mejores moteles de la ciudad de cartagena vamos a ver qué pasa entonces ahí me giro y ahí encuentro allá al ladito de esos edificios hay un barrio que se llama villa estrella que queda ahí justo antes de llegar a la terminal de transporte después de eso bueno ahí vemos aquí a la izquierda estamos viendo eso es un barrio que se llama ya les voy a decir eso está detrás de las palmeras y eso se llama el paraíso es el barrio el paraíso ya ahí tenemos el barrio para todo eso que se ve ahí es la parte de atrás del barrio el paraíso y un poquito más hacia la izquierda tenemos la puntilla tenemos playa blanca la magdalena tenemos varios barrios miren cómo está la gente ahí sobre el agua ya prácticamente tienen las casas dentro del agua es en la ciénaga de la vida entonces así todo eso que estaba acá delante todo este barrio que vamos a entrar a ver aquí que es villa estrella que colinda ese barrio se pega en la parte de atrás con el pozón ahí no sé si es vía estrella o el pozón eso que estamos viendo allá abajo pero ahí están los dos barrios y esto es vía estrella villa estrella y esa calle que está ahí que se ve ahí que voy a estar marcando es la que divide o ese caño ese caño o ese lago que se ve ahí el río que se ve por ahí que realmente es un canal donde cae todo lo que es el alcantarillado de todos estos barrios que llevan todo eso hacia la cienaga de la virgen bueno ahí esa es la división de este lado vía estrella del lado derecho el pozón ya hay colindan ahí en al final se pegan los dos barrios ya estamos entrando al barrio el pozón y por acá ya me encuentro un poquito más cerca de las torres que vi allá atrás porque quería llegar un poquito más hacia esas torres y bueno ahí estoy editando aquí junto con ustedes vean ahí se ven las torres estaba buscando la manera de llegar más hacia las torres volando el drone pues no me quería ir hasta el final porque no conozco prácticamente al fondo a nadie ni ninguna casa si tengo conocidos ahí pero llegar no sabía si iba a estar en las condiciones y ya está en un segundo piso para poder sobrevolar bien ahí se ven ahí estoy grabando un poquito mejor esas torres del pozón y miren allá al fondo al fondo al fondo tenemos la vía al mar todo eso son fincas que se encuentran ahí hay una vía a la derecha que está casi llegando al pueblo de bayunca que nos estaría llevando hacia la vía al mar hacia los condominios que están de barcelona de india y de ahí una vía más rápida a barranquilla miren todos estos edificios que están haciendo en lo último del barrio en pozón yo esto realmente era imposible que pasando por ahí a la terminal o cualquier cosa viera uno esas torres las vi y me sorprendí cuando vi todo esto que están haciendo por allá atrás y bueno yo creo que este barrio el pozón en unos añitos unos 10 años todo eso va a estar bien un bar urbanizado y esto se va a valorizar bastante ya que lo más seguro lo más seguro es que ahora en una vía por ahí para llegar hasta la vía al mar por ahí por ahí se ve mira y se ve un camino que va hacia allá miren ese camino que va hacia allá eso debe salir allá hacia villas de arangüez y bueno amigos yo creo que voy a dejar esto aquí sorprendido por esas torres del barrio pozón voy a estar entrando por ahí voy a hacer vídeo en tierra y lo voy a hacer y también voy a estar haciendo vídeo en otros barrios de la ciudad estos son los dos barrios bueno por lo menos ahí se turbaco que el pueblo que viene bajando de entrada son los dos barrios que entran a la ciudad de cartagena entra por turbaco y entran bueno turba con un pueblo y entra por aquí por el pozo vamos a ir metiéndonos inmiscuyendo poco a poco entrando a otros barrios de la ciudad de cartagena miren eso miren todo eso torres inmensas torres que están haciendo ahí pura esas son viviendas de interés social donde el gobierno te da un subsidio ya entonces tú con un crédito del banco el gobierno de un subsidio de casi dependiendo de 24 millones de pesos y por ahí te dan otro subsidio de 17 de una caja de compensación familiar son unos 40 millones de pesos y el apartamento vale 80 ya por lo menos tienes la mitad y el gobierno te da otro subsidio también de pago de cuotas y si agarras todos los subsidios son como unos 50 millones de pesos en subsidio y un apartamento de eso pues está costando unos 80 millones de pesos vas a quedar pagando como unos 200 mil pesos por unos cuantos años 5 10 15 años no sé pero es una buena opción la verdad es que a futuro pues vas a tener tu vivienda ahí en digamos que en una zona que tienen una proyección a largo plazo bueno amigos no siendo más si te gustó esta vídeo reacción dime lo voy a estar reaccionando también a otros vídeos otros barrios un poquito más peligrosos de la ciudad de cartagena en los que no puede estar entrando por tierra no siendo más nos vemos en un próximo vídeo de